Y Ronaldo Asibutis, que está lesionado y todavía no ha debutado. Y aún así, terceros en la clasificación. ¡Sengeli hacia abajo con la izquierda! En el rostro de Trikvilinasov. Y ahí le tiene que dar las gracias a Josuf Azal, que le hizo la pantalla perfecta para poder machacar el aro. La primera ventaja del partido para el Quilolet Asconia.